En la Escuela Nacional de Artes de Oficio es un diario que tiene una capacidad para visitar a nuestra comunidad en estos profesionales, para dar los estudios o sea, en nuestro país llevamos, avanzamos con un trabajo de la gente, joven que sí, podríamos abandonar la miseria abandonar el olvido de que vivieran a trabajar en Sabanacán de Ollac, los liceos y las escuelas que inviertan